Bubba de Roberto Bolaño, ¿de qué va? El cuento Bubba es la historia de un jugador de fútbol que contrata un equipo de Barcelona. Bubba es un jugador africano, un medio punta, que llega al equipo barcelonés y que aunque los medios decían que tenía 19 años, en realidad se veía como si tuviera 29. El cuento Bubba es un texto ágil y fácil de leer y en todo momento mantiene interesado al lector. Bubba era solemne, reservado, poco amigo de las fiestas y trasnochadas. Su problema no era el idioma para comunicarse, sino que simple y sencillamente no se le daba la gana hablar. Sobre la cancha era un jugador notable, el mejor a la hora de dar un pase y casi siempre tenía la fortuna de anotar. Sin embargo, había algo extraño en su forma de comportarse. Bubba no solo era reservado, sino misterioso. El narrador del cuento es un futbolista sudamericano llamado Acevedo, un muchacho joven que llega a Barcelona y en los primeros juegos se lesiona. Deprimido y preocupado, recuerda que en algún año de su carrera, un portero argentino le recomendó que cuando se sintiera presionado, visitara a las prostitutas. En España, Acevedo aplica el mismo recurso porque, aunque las depresiones lo acompañan a uno a todas partes, el remedio funciona igual de bien en cualquier país del mundo. La lesión de Acevedo no mejora. En cambio, se vuelve un continuo visitante de bares y de todo tipo de lugares en donde puede conocer mujeres. Un día, un periodista publica una fotografía del momento en el que Acevedo sale de un antro y los directivos le llaman la atención. Le dicen que deberá de olvidarse de sus salidas nocturnas y para vigilarlo de cerca, le ordenan que se vaya a vivir a una residencia que está junto al estadio. En esos días, se anuncia la contratación de Bubba y los directivos le dicen a Acevedo que compartirá la residencia con el jugador africano. Acevedo obedece y llega a la casa y, como el jugador africano aún no se presenta, él escoge la mejor habitación y se duerme. Durante su sueño, se ve en Santiago de Chile, su tierra natal. Camina con su padre en una plaza de la ciudad. Acevedo y su padre buscan un lugar en donde estaba una estatua y cuando haya en la zona, Acevedo ve que bajo el pedestal algo se mueve. Se suelta de la mano de su padre y va hasta donde vio el movimiento. Ahí, en ese lugar, ve a un hombre que hace dibujos en la tierra y Acevedo sabe que ese hombre es Bubba. El sujeto se levanta, le dice que se llama Bubba, lo saluda y le aprieta con fuerza la mano a Acevedo. La sensación de que le aprieta en la mano lo despierta y a partir de ese momento, Acevedo vive algunos episodios extraños. Acevedo se hace amigo de un muchacho español llamado Herrera y los dos intentan que Bubba los acompañe en sus salidas de noche. Sin embargo, el africano solo acepta de vez en cuando, pero casi siempre se mantiene callado. Una tarde, Acevedo está mirando la televisión y de pronto escucha una música extraña que lo sobresalta. Logra identificar tambores, una flauta y gemidos. Acevedo se levanta y va a la habitación de Bubba, le toca la puerta y le pide que le baje el volumen a su música. Bubba no responde, pero apaga la música. En esas fechas, el equipo iba muy mal. Cualquiera les ganaba hasta en su propio campo. Bubba y Herrera parecían condenados a estar siempre en la banca y Acevedo no lograba recuperarse de la fractura. Un día se lesiona un medio. El entrenador llama a Bubba y lo alinea en el entrenamiento. A Herrera y a Acevedo no les queda duda de que Bubba va a debutar en el siguiente juego. Acevedo y Herrera le dicen a Bubba que va a jugar el siguiente día y entonces Bubba los mira como si los midiera. Unos minutos después, Bubba entra al baño y enseguida se comienza a escuchar la música de tambores y gemidos. 15 o 20 minutos más tarde, sale Bubba del baño como si nada y se sienta junto a ellos. Acevedo le nota un olor extraño a Bubba. Le parece que el africano huele a humedad, a hongos o a setas. Herrera y Acevedo sienten miedo de estar junto a Bubba y aunque los dos quieren escapar de ahí y reunirse con sus otros compañeros, ninguno de los dos se atreve a moverse de su lugar. Entonces Bubba los mira y les dice de manera directa que necesita sangre, la sangre de Herrera y Acevedo. Les asegura que puede lograrlo, que solo necesita unas gotas de sangre y que no le cuenten a nadie. Los muchachos le preguntan a Bubba qué es lo que puede conseguir y él les responde que el partido. Y añade que en todo caso, ellos no tienen nada que perder. Bubba va al baño y trae un vaso y una navaja. Con algo de miedo y solemnidad, Herrera y Acevedo vierten gotas de sangre en el vaso. Bubba se va al baño con el vaso y la sangre y enseguida comienza a escucharse la música de tambores, flautas y gemidos. Al día siguiente, el equipo de Acevedo gana 3 a 0 y Bubba anota dos de los goles. Uno de los goles que Bubba anota es convencional, pero el segundo es un tiro espectacular que hace que los espectadores se pongan de pie. Luego del juego, durante el festejo del triunfo, Acevedo le pregunta a Bubba si la magia funcionó. Bubba sonríe y le murmura a Acevedo que pronto él anotará mejores goles que él. Como si el destino les hubiera cambiado para siempre, Bubba se convierte en un jugador estrella. Acevedo se recupera y anota decenas de goles y se convierten en campeones no solo de España, sino también de toda Europa. A lo largo de la narración, se mantiene el misterio de lo que hacía Bubba cuando se encerraba en el baño con el vaso y la sangre y el lector puede pensar lo que le venga en gana. En una de las ocasiones en que Bubba se lleva la sangre, deja unos segundos abierta la puerta del baño. Herrera se levanta para mirar, pero nunca revela lo que vio. Casi al final del cuento, hay un esbozo de lo que ocurría con Bubba y la sangre, pero solo es una especulación. Casi al final del cuento,